Pero no es lo mismo que... el clima no tiene nada que ver, es un clima muy parecido a un invierno uruguayo por más que acá ya está empezando la primavera. Esas son por respecto a las dos preguntas que me hiciste. Y con respecto a Irlanda, te digo que se anuncia que va a ser, que dejó libre, porque jugó ayer, cuando nosotros llegamos no había ningún periodista en el aeropuerto, porque me llamó la atención que no sea periodista, estoy acostumbrado a que siempre haya, pero claro, estaba jugando Irlanda con Macedonia al mismo tiempo por la eliminatoria de la Eurocopa, ganó Irlanda 2 a 1, y el técnico le dio libre a los 5, a 4 o 5 de los mejores jugadores, ¿no? Así que Irlanda va a presentar un equipo con algunas bajas, eso te lo doy ya como un hecho, ante un Uruguay que en realidad las bajas las tuvo en el primer partido, en donde hizo, como vos decís, jugar a todos. Creo que el que queda por jugar sería el Mota Gargano, que seguro que va a entrar durante el partido, se pueden hacer hasta 6 cambios, y la idea es que jueguen todos. Pero este es el equipo más parecido a un equipo titular, teniendo en cuenta que no está Luis Suárez, y que creo que usufructa esa posibilidad la joya manda, ¿no? Bien, el partido confirmado, 5 menos cuarto de Uruguay el próximo martes, ¿verdad? El partido es a las, sí, correcto, es a las 20.45 aquí, este, en 20.45 le estoy preguntando a Fabián, ahora te, María, pero sí, 4 horas menos, acá hay 4 horas de diferencia. Ojo al gol porque, vos podés creer que hoy cambió la hora, nosotros llegamos, de Estonia, en Estonia había 5 horas de diferencia, llegamos con 3, y hoy es 4, o sea, imagina que no sé ni dónde estoy parado, este, ahora es 4 horas de diferencia, y la verdad que estoy un poco confundido, pero creo que por ahí están las cosas con el horario. Te cuento algo que me parece que es importante y no lo quiero dejar pasar. Se comentó mucho acá, y ha caído muy mal, la etapa de ovación del diario País de ayer. Te lo quiero decir, soy el único periodista acá, nadie vino a decírmelo, es algo que yo he podido investigar acá en el hotel, y bueno, este, yo hablé con un jugador, que es uno de los referentes, fuera del aire, y sus palabras las coloqué, porque yo estoy manejando mucho, estoy muy fanático con el Twitter, hay un Twitter de arroba cámara celeste, que lo recomiendo para la gente, que yo estoy dando información todo el tiempo, arroba cámara celeste, y yo puse hace un rato, en el Twitter de cámara celeste, puse. Hay dos palabras que definen la situación de la etapa, mirá que no lo estoy juzgando yo, estoy diciendo lo que dicen acá. Dos palabras, desilusión y falta de respeto. Esas son las dos palabras. Consideran que fue una etapa irrespetuosa la que habla de que se espera que Uruguay busca un arquero que traiga guantes, cualquiera sin experiencia, que traiga guantes, y podría jugar en lugar de los arqueros que tiene Uruguay, que fue la etapa que yo vi acá por internet, con una lupa gigante, parecía que era, y era un aviso tipo Gallito Luis. Acá se considera que fue una desilusión para con el medio, porque es un medio prestigioso y serio, y esto era más para la revista Wambia que para el Día del País. Te digo, comentarios que escucho por acá. Y es irrespetuoso, se considera que fue irrespetuoso. Una cosa es criticar a Abreu porque rompe nada, una cosa es criticar a Forlán porque no anda bien, o a Castillo porque se come los goles. Y otra cosa es ser irrespetuoso. Eso es lo que se considera acá. Y lo otro que te digo, y esto que me parece es importante y quiero marcarlo, porque ya se los dejo a ustedes, les tiro la pelota a ustedes, para que se queden comentándolo, es que esto no cambia en nada la relación del plantel, con nadie de la prensa y ni siquiera con el Día del País. O sea, el grupo está convencido y unido, una pequeña, yo detecté una pequeña reunión con los referentes, ocho o nueve jugadores que se juntaron en una habitación y los vi salir, se juntaron para dejar bien claro en el grupo de 20 que aquí no hay una represalia, no le hablo a tal medio, no hay ninguna declaración al ticionante, ni siquiera va a haber respuestas, ni descender, según ellos, al nivel de irrespetuosidad que ellos consideran recibió tanto Castillo como Mulera, que es el otro arquero, porque en definitiva, si se busca arquero, porque no sirve ninguno. Te cuento esto, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo, cayó mal, se considera que fue desilusionante por la relación que este grupo ha tenido con la prensa, y en especial con ese medio, e irrespetuoso. Pero de ninguna manera, o de ninguna medida, la relación con la prensa, inclusive con ese medio, va a ser la misma de siempre, y acá no ha pasado nada, y nadie va a responder nada, esa es la información que yo tengo. Es lo que te puedo decir, me parece que es un dato que no podíamos dejar pasar. Muy bien, Sergio, te agradezco por volcar a toda la audiencia, y teleaudiencia del Uruguay, a través de la hora de los deportes, lo que está viviendo la selección absoluta de Uruguay, en este momento en Irlanda. Algo más que quiera decir, si no, con mucho gusto te despido, y te deseo una buena esta día, y ojalá un buen partido el próximo martes. Alberto, simplemente, no, te agradezco mucho, te les pido disculpas si me excedí un poco en el tiempo, pero me parece que era importante, ustedes, yo sé que los tiempos también apremian en televisión, y que tienen muchísimo material, pero quería decirlo, y si tengan la tranquilidad, cuando opinen sobre el partido, tengan la tranquilidad, que la cancha era peor que la de Costa Rica, entonces lo digo, para el tonto que estuvo en Costa Rica, era peor que la de Costa Rica, era una cosa que realmente, no sé, golero, número nueve, yo no quiero dar excusas, perdimos con Estonia, Estonia no existe, todo lo que quiera, pero créanme que en esa cancha, no se podía jugar, era hielo, era tierra, no había pasto, era una cosa demencial. Les mando un abrazo, les dejo esto, y ojalá Uruguay, se pueda recuperar contra Irlanda, y el domingo que viene, voy a estar allí con ustedes, y los dejo para que disfruten del programa, como todos los domingos, un abrazo grande. Bien, Sergio, simplemente es un privilegio, para la hora de los deportes, y por supuesto para Sport 890, tener a la única persona, en materia del periodismo uruguayo, que está junto a la selección nacional, cualquier otro haría un escándalo, exclusivo, exclusivo, a mí el exclusivo no me gusta, pero una vez que lo tenemos, hay que decirle, un abrazo, un abrazo, y el agradecimiento por supuesto, a los sponsors, que hacen posible, además yo vine para Cámaras Elé, de dos programas que van a salir, sobre Estonia e Irlanda, en la primera semana de abril, ese es mi trabajo original, pero aparte mañana, a las 10 de la mañana, voy a estar en vivo, como todos los días, dos horas, con usted que opina, y voy a estar saliendo con Federico Huizán, a las 8 de la mañana, si me llama, y voy a estar contigo Alberto, y con Charquero, en todos los horarios, de la Sport 890, así que les mando un abrazo, dale, chau, Sergio Gorsi, en directo de Irlanda.